¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy buena! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué buena! Bueno, muchos me habéis dado suerte de tanto decirme que me iba a estrenar con la corvina, aquí está. Como veis, esta corvina en la picada me acaba de romper el chipi. Vamos a arreglarla ahora con el pegamento JLC para poder seguir pescando a poner. Bueno, esto lo mejor es sacar el anzuelo. Todavía está un poquito mojado, de que acaba de picar, pero bueno, con el pegamento JLC todo es posible. Vamos a ver. Ponemos ahí un poco. Mantenemos un poco apretado para que se agitee. Y ahora la aleta. La aleta hay que procurar que al pegar quede lo más recta posible para que siga haciendo el movimiento. Bueno, es muy fácil, ¿eh? Porque como veis yo tengo el pulso para robar cuanderetas y no hay problema. Y ya está, ya lo tenemos listo para seguir pescando. Hola. A pescar. Hola. 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 Gracias por ver el video. ¿Os acordáis del chipi que he reparado antes con el pegamento JLC después de la corvina, no? Pues sigue funcionando. Y ahora vamos a intentar volver a repararlo. Vamos a ver si lo podemos arreglar. Ahí es donde lo hemos pegado antes y ahora el mordisco de ahora. Vamos a repararlo, yo ya no cambio de color. Vamos a soplarle un poco para quitarle la humedad. Aunque bueno, hoy hay bastante viento, así que... Pues el pegamento fortalece. Vamos a dejarlo un poco así, hasta que se pegue. Esto ahora está nublado. Si hubiera sol sería lo propio. Lo ponemos un poco al sol y pegaría bastante más rápido. Pero bueno. Ha hecho estragos el cartón, eh? Lo ha dejado al pobre. Yo creo que puede valer, eh? Puede valer para la tercera. Seguro que sí. Bueno, aquí ya está pegado. Le vamos a pegar este otro corte que tiene aquí. Buen bocado la ha pegado. A ver. Vamos a echarle pegamento. Ahí tiene la reparación de antes. De la corvina. Y bueno. La pegamos. Ahí está. Yo creo que vale, de sobra. Ya lo tenemos listo. Por tercera vez. Ahí va. Ahí va. Aquí tenemos el chibi arreglado por tercera vez. Tercera vez. Tercera vez del chibi. Holde la fuerte. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!